Nació en Colima, Colima, el año 63 Y en Michoacán fue bien creado, desde su tierna niñez Por muchos es respetado, al derecho y al revés Hombre de buena madera, que no se sabe rajar Por la mala o por la buena, como le quieran jugar A dos o tres hocicones, ya les ha puesto el bozal Colima, tierra caliente, de ti él se carga tu temple Michoacán, tierra bonita, también te tiene presente Aunque ande por otros rumbos Siempre te tiene en su mente No quiero ofender a nadie, con lo que voy a decir Saber un poco de todo, es aprender a vivir Siempre hay que buscarle el modo Palabrarse el porvenir Y un saludo para el amigo José González La Chivita Y toda la raza del rumbo Poro Michoacán Yo vole, vale Anduvo por muchas partes Siempre buscando triunfar Y en Stockton, California Es donde tiene su hogar Por si alguien lo anda buscando Es muy fácil de encontrar La historia no ha terminado Pero me tengo que ir El amigo del corrido Vive su vida feliz Martín Martín Le dieron por nombre Y es apodado el Villis En inglés Martín Gracias por ver el video.